Ya nadie más te arregló, tranquila, vieja de alambre Cuando un mancarrón con hambre las varillas te pisó Una soga te amarró contra aquel poste machazo Y un cuatrero apuradazo la cortó con el cuchillo Desde entonces un lluvillo le daba al palo un abrazo Por vos la chata cargada, visada y rodura muerta Cien veces te dejé abierta y otras tantas más cerradas Y aparto de las manadas de decoraciones viejas Esa vez que es con las rejas de la reina regresé Por dejarte sin empieces salió un olor Por vos entró una mañana la sembradora nuevita Con la pintura fresquita cuando la trajo pintada Por vos se fue la alazana que después volvió con cría Por vos entraba y salía el panadero en su carro Y si había mucho barro por un menoprecio En tu palo me firmé una vez bajo la luna Cuando no tuve fortuna en un baile que llegué Y a gatas te desaté otra noche media extraña En que pude darme maña para abrirte con trabajo Cuando el mantuco me trajo medio bandiado en la calle Cuantas huellas polvorientas vos tuvieron final Por vos se fue aquel mensual cuando le dieron las cuentas Por vos las yeguas sedientas entraban en los veranos Y aquel comprador de grano que para entrar te la diaba Al irse no te cerraba por no estropearse las manos Por vos para las elecciones entraban con los retratos De todos los candidatos para conversar con los peones Y haciéndose los gauchones se venían de alpargatas Las que no por ser baratas sirven para disimular Es difícil contrariar las costumbres de las patas Con la cara satisfecha por vos entró el chacarero Con aquel acto primero cuando pegó la cosecha Parecía más estrecha cuando salía con tropa Y mi añoranza galopa por un día de chaparrón Cuando te abría algún pión que había llegado hecho sol Por vos los enamorados con esperanza pasaron Por vos en el sur que entraron los novios recién casados A merca chifle cargados le diste entrada y salida Y en la última partida con un perro de cortejo Por vos salió el vasco viejo cuando se fue de la vida Llegó el progreso ladino y vos que nadie atajaste También entraron los dejaste tranquilita del camino Una de madera vino que con cadena se aferra Y con un candado se cierra lo que no ocurrió con vos En los tiempos en que Dios andaba sobre la tierra Hoy te hago esta humilde rima tranquila como un consuelo Yo que te dejé en el suelo y te pasé por encima Ya que el recuerdo me arrima con el tordillo cansado Frente a vos me desmontó porque en el alma te llevo Y quise abrirte de nuevo Para adentrar en el pasado Y quise abrirte de nuevo